La Cucuilla Ya son recrias que también se entregó del proyecto y como podemos visualizar son reproductoras para futuras reproductoras Ellos siguen todavía criando por el momento entonces es algo bueno, creo que los usuarios siguen criando como podemos ver como reproductor que ya te desarrollamos cerca y eso también parte del proyecto que se nos recombina Muy buenos días Acá me llamo José Wiener Escobara Díaz Acá la usuaria es mi compañera y ciudadana y autoventura Bien, doy un bienvenido a ustedes que están presentes Acá el señor que de repente es este el achache de Juan Coves Acá doy gracias al proyecto de repente la ejecución de nuestro alcalde se quedan en Cusicancha quizás este expediente se ha ligado bien para nosotros para los anexos y para todo creo que ahorita está en Cusicancha bien visto y quizás estamos acá viviendo de los antes lo mejor de repente poco a poco le vamos a estar mejorando un poco más porque quizás no está dando un bienvenido un bienvenido para nosotros para podernos hacer un negocio y de repente acá bueno con esto nosotros estamos mejorando acá tenemos nuestro para los visitantes para los visitantes para poder sentarnos o en una reunión de familiares o algo no de repente para podernos reunirnos sentarnos incómodo ya tenemos un gran como dice la base gracias al proyecto un código que me vuelvo a recalcar no estamos si estamos mejorando acá en nuestro anexo gracias pues después también tenemos nuestras cocinas mejoradas acá tenemos nuestras camisitas quizás de repente la señora ha entusiasmado de hacer sus colches como debe ser en esta mesa y quizás más antes no hemos podido encontrarnos como sentarnos pero ahora si tenemos ya estamos ya para poder nuestros nuestros también nuestros plantitas ¿no? que de repente nos hemos dedicado los bien y también para reforzarlo también se ha utilizado bastante lo que es tejido natural ¿no? que tenemos un lugar muy apropiado porque ya es un samanahuase que cuando visitas o cualquier personas que vengan se sienta más cómodo entonces es un lugar muy adecuado ¿no? entonces como se puede observar tenemos un tejido que es natural también tenemos un cuerito que es del lugar ¿no? entonces calienta bastante entonces también se agradece bastante al proyecto Funkoes la verdad entonces también a los usuarios que ponen de su parte entonces es muy bueno ¿para qué? para un cambio familiar dentro del hogar ¿no es cierto? por eso nos encontramos con los usuarios como podemos visualizar también tenemos las flores que eso le da una vida de áreas verdes muy lindo y podemos creo ya el usuario te lo va a demostrar lo que es la tecnología de lo que es la cocina mejorada ¿no? podemos pasar a ese señor usuario y vamos a pasar a para ver la cocina mejorada bien como vuelvo a tratar de aparte de hemos terminado de nuestro samanahuase tenemos nuestra cocina mejorada y más antes no teníamos esta tecnología de la cocina mejorada teníamos dos piedritas y aparte de dos piedritas y a veces consumíamos mucha leña y ahora con esta cocina mejorada creo que un poquito nos estamos economizando y también con la similaridad todo eso es un un bueno ¿no? que de repente el proyecto que nos está apoyando y ¿no? y también que con todas las cositas de las bombas visualizadas sal todas las cositas cuchareras cuchareras plato pocillo para la agua verdurera y también para cubrirlo a veces entre las mosquitas todas las cositas bueno también ya está bien protegido también ya los cubiertos también las parieras también ya estamos mejorando ya más antes no teníamos todos estos tipos de de repente vivíamos uno pero gracias al proyecto FONCO y de repente con el apoyo del señor alcalde en este distrito bueno en estos momentos estamos en una pequeña parcela que también nos han apoyado con las semillas de haba y también con las semillas de de las alfalfas que de repente nos van a servir mucho es para la experiencia de nuestros cubos que también nos han dado que también recién vamos a pasar a los jalpones y ahí está las semillas de alfalfa también ya están acá y sí sí también acá también tenemos trigo vamos a pasar y así y así estamos siguiendo cultivando creo que desde ese era del año pasado también y estamos estamos no queremos hacer perder lo que más grande que de repente en directo nos va a servir para nosotros mismos para poder consumir nosotros tanto para los animales tanto para nosotros ahí están los trillos que también ya van a dar ya el producto falta un poquito porque está un poco pequeño todavía muchas gracias y de repente pasamos a y también creo que se sigue cultivando las tecnologías que se le ha dado al proyecto FUNCOE como podemos visualizar por ejemplo el trigo que ya todavía está en periodo vegetativo como vamos a visualizar también lo que es el lava el alfalfa esos borrajes y también se está incorporando el abono orgánico lo que es el diol entonces como estamos viendo ya está en periodo vegetativo en pleno desarrollo y eso también se agradece bastante al proyecto FUNCOE no es cierto señor usuario que nosotros trabajamos yo como agente entonces creo es el beneficio para todos de ustedes porque para ustedes entonces siempre recalcando los conocimientos que uno tiene entonces para fortalecer y seguir sembrando también te recalgo que seguimos cultivando hay que seguir cultivando luego estaremos pasando para ver lo que es el envernadero si gracias a cada técnico que quizás al pie está con nosotros y creo que le agradezco también a él que está siempre con nosotros al pie al pie y totalmente estamos ahí trabajando muchas gracias bueno acá nos encontramos en este huerto creo que esta es la tercera cosa así como es por eso que nosotros estamos viendo así todavía un poquito pequeño pero ya se va un poco desarrollarse para poder uno consumir porque gracias al proyecto aquí pues no hay tienda no hay mercado y gracias al proyecto que ahorita nosotros como nuestro verdura sana quizás quizás ya hemos comido y hemos también este vendido no también a las tiendas que de repente un poquito más allá pueden vender la tercera y después la tercera acá tenemos nuestra espinaca que recién está pequeño nuestro este rabanito acá tenemos col acá tenemos nuestro culandro un poco acá está un poco un culante acá tenemos betirraga quizás no la betirraga es una comida muy importante ¿no? y quizás acá cosechamos bueno si grandes betirraga y quizás en vez de comprar estamos acá y gracias nuestro nuestro apoyo es que nos ha apoyado con nuestro este toldo ¿no? y con esto tiene un poco más calor y desarrolla bien y gracias ¿no? que más antes no teníamos un poco hielo y también acá tenemos nuestros agua y mantos quizás de repente es también brutal y si se vende también semanal a veces se van a vender y siempre piden también acá estamos entonces es bonito el agua y mantos los frutales son frutales que digamos anteriormente bueno bueno así dentro del fitutor lo que se desarrolla mucho mejor entonces como podemos visualizar estamos cortando lo que es el agua y mantos también otras palabras bueno conocen otros lugares como el capulí ¿no? es un producto muy bueno para la salud y creo que es muy beneficioso que también los usuarios están beneficiándose ¿no? así que como podemos demostrar crecen mucho mejor que en el campo libre bien acá estamos en el campo que también nos ha dado la cuestión de gallinas acá lo tenemos de gallinas y quizás nos han de no como comer los huevos acá tenemos los huevitos las gallinas las huevitas esto es alto y gracias pues al proyecto ¿puedes mencionar? ¿puedes mencionar? ¿puedes mencionar? ¿puedes mencionar? estos son los huevos que ahorita si de vez de producción de huevos no postures de producción de huevos lo sabes que en general lo de este campo es y que ya bueno se están beneficiando se está alimentando toda la familia en casita y todas las propiedades que tiene también ya ya no están comprando de las tiendas porque ya tenemos aquí a la mano entonces creo que es natural también porque no es de granja no es todo natural cuando estamos visualizando acá entonces también es el de proyectos funcones a tu huevos a ver te agarras puede ser la muestra de los huevos todo que es natural exacto exacto dice que nos funciona ahorita si, si en estos momentos lo dejan salir para que se distraen caminen las gallinitas si se distraen los gallinitas porque en si los nidos es adentro no? si los nidos es adentro no? si los nidos son acá hay un huevito que fue un huevito relleno su dormitorio lo tienen ahí lo ponen en sus huevitos ya ya bien acá también nos han dado parte de cuis acá tenemos parte que es de las madres que ya están dando cría acá tenemos las montonitas medianas acá también tenemos los mochitos que hay seis que nos han dado nada más son seis y un reproductor ahorita ya tenemos veinte que eso ya hemos comido y también hemos vendido ¿no? a veces que nos están dando ese alcance también para sostenerlo ahorita tienes veinte fuera de lo que ya te has beneficiado sí o sea más de veinte has tenido ya sí más de veinte gracias Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el pueblo Gobierno del Perú